Séfora. Una mujer decidida. Muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba, y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Entonces Moisés se asustó y pensó, todos saben lo que hice. Efectivamente, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés, pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madian. Cuando Moisés llegó a Madian, se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madian tenía siete hijas, quienes fueron al pozo como de costumbre para sacar agua y llenar los bebederos para los rebaños de su padre. Pero llegaron unos pastores y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó de un salto y las rescató de los pastores. Luego sacó agua para los rebaños de las muchachas. Cuando las jóvenes regresaron a la casa de Reuel, su padre, él les preguntó, ¿por qué hoy han regresado tan pronto? Un egipcio nos rescató de los pastores, contestaron ellas. Después nos sacó agua y dio de beber a nuestros rebaños. ¿Y dónde está ese hombre? Les preguntó el padre. ¿Por qué lo dejaron allí? Invítenlo a comer con nosotros. Moisés aceptó la invitación y se estableció allí, con Reuel. Con el tiempo, Reuel le entregó a su hija Séfora por esposa. Más tarde, ella dio a luz un hijo, y Moisés lo llamó Gersón, pues explicó, he sido un extranjero en tierra extraña. Con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda, y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel, y supo que ya había llegado el momento de actuar. Luego, Moisés volvió a la casa de Getro, su suegro, y le dijo, Por favor, permíteme volver a Egipto para visitar a mis parientes. Ni siquiera sé si todavía viven. Ve en paz, le respondió Getro. Antes de que Moisés saliera de Madian, el Señor le dijo, Regresa a Egipto, porque ya han muerto todos los que querían matarte. Así que Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los montó en un burro, y regresó a la tierra de Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. El Señor le dijo a Moisés, Cuando llegues a Egipto, preséntate ante el faraón y haz todos los milagros que te he dado el poder de realizar. Pero yo le endureceré el corazón, y él se negará a dejar salir al pueblo. Entonces le dirás, Esto dice el Señor, Israel es mi primer hijo varón. Te ordené, deja salir a mi hijo para que pueda adorarme. Pero como te has negado, ahora mataré a tu primer hijo varón. Rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo. Con el prepucio, tocó los pies de Moisés y le dijo, Ahora tú eres un esposo de sangre para mí. Cuando dijo, un esposo de sangre, se refirió a la circuncisión. Después de ese incidente, el Señor lo dejó en paz. Ahora bien, el Señor le había dicho a Aarón, Ve al desierto para encontrarte con Moisés. Así que Aarón fue a encontrarse con Moisés en el monte de Dios y lo abrazó. Moisés le contó todo lo que el Señor le había ordenado que dijera, y también le contó acerca de las señales milagrosas que el Señor lo mandó a realizar. Luego Moisés y Aarón regresaron a Egipto y convocaron a todos los ancianos de Israel. Aarón les dijo todo lo que el Señor le había dicho a Moisés, y Moisés realizó las señales milagrosas a la vista de ellos. Entonces el pueblo de Israel quedó convencido de que el Señor había enviado a Moisés y a Aarón. Cuando supieron que el Señor se preocupaba por ellos y que había visto su sufrimiento, se inclinaron y adoraron. Getro, el suegro de Moisés y sacerdote de Madian, se enteró de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo, los israelitas, y oyó particularmente cómo el Señor los había sacado de Egipto. Anteriormente, Moisés había enviado a su esposa Séfora y a sus dos hijos de regreso a casa de Getro, y él los había hospedado. El primer hijo de Moisés se llamaba Gersón, porque cuando el niño nació, Moisés dijo, He sido un extranjero en tierra extraña. A su segundo hijo lo llamó Eliezer, porque dijo, El dios de mis antepasados me ayudó y me rescató de la espada del faraón. Así que Getro, el suegro de Moisés, fue a visitarlo al desierto y llevó consigo a la esposa y a los dos hijos de Moisés. Llegaron cuando Moisés y el pueblo acampaban cerca del monte de Dios. Getro le había enviado un mensaje a Moisés para avisarle. Yo, tu suegro Getro, vengo a verte, junto con tu esposa y tus dos hijos. Entonces Moisés salió a recibir a su suegro. Se inclinó ante él y le dio un beso. Luego de preguntarse el uno al otro cómo les iba, entraron en la carpa de Moisés. Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios a favor de Israel. También le habló de todas las privaciones que habían sufrido a lo largo del camino y de cómo el Señor había librado a su pueblo de las dificultades. Getro se alegró mucho al oír de todo el bien que el Señor había hecho por Israel al rescatarlo de las manos de los egipcios. «¡Alabado sea el Señor!» exclamó Getro, pues los rescató de los egipcios y del faraón. Así es, rescató a Israel del poder de Egipto. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los demás dioses porque rescató a su pueblo de la opresión de los egipcios arrogantes. Luego Getro, el suegro de Moisés, presentó una ofrenda quemada y sacrificios ante Dios. Aarón y todos los ancianos de Israel lo acompañaron a comer lo que fue ofrecido en sacrificio en presencia de Dios. Imaginemos la escena. «¿Va a morir nuestro padre?» preguntó Gersón. «No, no, hijo. Tu padre no se puede morir ahora», dijo Zéfora con angustia. «¿Qué nos pasará a nosotros en un lugar extraño si él muere?» Pero Moisés estaba muriendo y ella lo sabía. Gersón le preguntó, «¿Por qué el Señor Dios lo está castigando? ¿Hizo algo malo mi papá?» Zéfora se mordió los labios. Aparecieron en su mente las conversaciones que ella y Moisés habían tenido sobre la circuncisión de los hijos en la cultura hebrea. Moisés había dicho, «Es mi deber hacerlo, pero lo haremos después». Eso era algo que Moisés sabía que debía hacer, pero no lo habían hecho. A Zéfora siempre le había parecido innecesario ese detalle de la cultura hebrea y, como madre, prefería no hacer nada que hiriera a sus queridos hijos. Zéfora era una mujer generalmente callada, sumisa, con sus propias opiniones y, a veces, con decisiones muy firmes. Estaba dispuesta a seguir a su esposo y hacer lo que fuera necesario para apoyarlo, como lo había hecho durante los 40 años que llevaban de casados. Aunque había aprendido mucho de la cultura hebrea y egipcia por medio de su esposo, había ciertas prácticas hebreas que, según ella, no eran estrictamente necesarias, como eso de la circuncisión de sus hijos. Un poco a regañadientes, había permitido que uno de sus hijos fuera circuncidado, pero el otro ya era un hombre joven y sabía que le iba a doler más. Zéfora aún estaba cabilando cuando Gersón le preguntó, ¿En qué estás pensando, mamá? Zéfora se aclaró la garganta y elaboró una respuesta. Probablemente el Dios a quien tu padre adora está enojado con él. Yo estuve en contra de que te circuncidara, Gersón. Creo que el Señor Dios probablemente está esperando que tu padre haga lo que él le ha mandado, que cumpla con este requisito, antes de que vaya a Egipto. Así que, si la vida de tu padre está en peligro por eso, creo que sé lo que tengo que hacer. Te pido que colabores conmigo. Sin pensar en las implicaciones, Gersón afirmó, Cuenta conmigo, mamá. Dime lo que tengo que hacer. Zéfora tomó un cuchillo y cortó el prepucio de Gersón. El muchacho se retorcía de dolor y las lágrimas resbalaban por sus mejillas, mientras su madre tomaba el prepucio sangrante. Lo tiró a los pies de Moisés y gritó, Ahora tú eres un esposo de sangre para mí. Esa era Zéfora, una mujer decidida a hacer lo que había que hacer, tanto para agradar a Dios como para salvar la vida de su amado esposo. Aquella noche, Moisés durmió más tranquilo y la fiebre de su cuerpo bajó. Zéfora, después de darle a Gersón una bebida que lo ayudara con su dolor, suspiró con alivio al darse cuenta de que había tomado la decisión correcta. Agradó a Dios, ayudó a su esposo y pronto su hijo estaría bien. La noche parecía tranquila y serena. Luego de un profundo suspiro, recordó aquel día en el que ella y sus hermanas fueron al pozo a sacar el agua para dar de beber a los animales y para los usos de la casa. La apariencia del egipcio que las ayudó era emocionante. Un caballero que después supo que se llamaba Moisés y que no era egipcio. Ese hombre que tenía alrededor de 40 años salió en su defensa protegiéndolas de unos pastores abusivos. Él, con brazos fuertes, sacó el agua del pozo y dio de beber a los rebaños. Unos meses después, su padre, Getro, la había dado por esposa a Moisés. ¡Qué afortunada! Pues Moisés podría haber escogido a alguna otra entre sus hermanas. Zéfora había pasado 40 años de su vida junto a su marido, quien siempre se mantuvo bajo el patrocinio de su padre, Getro, también conocido como Reuel, entre las tribus de Madian. Ahora Zéfora y Moisés se encontraban de viaje rumbo a Egipto, pues él tenía una importante misión que cumplir. Ella había tomado la decisión de dejar a su padre, a sus hermanas y su zona de comodidad para cumplir con su deber como esposa y ayudar a su marido. Gersón era joven y sano, así que en dos o tres días el dolor era menor y estaba dispuesto a continuar el viaje con sus padres y su hermano Eliezer. Cuando Moisés se sintió renovado y con fuerzas para seguir caminando, todos se sentaron a la mesa y Moisés guió la oración de agradecimiento a Dios por los alimentos. Después de comer, Moisés dijo, Mi querida Zéfora, hijos míos, estoy pensando que la misión que debo cumplir es peligrosa. Por razones de seguridad para ustedes, quiero pedirles que vuelvan a casa y vivan con su abuelo Getro. Todos estuvieron de acuerdo. Zéfora puso las cosas de su marido en una bolsa y cada muchacho metió las suyas en su propia mochila. Al momento de separarse, Zéfora le dijo a Moisés, Te voy a extrañar mucho. Cuídate y haz todo lo que el Señor tu Dios te ha mandado hacer. No te preocupes por nosotros. Estaremos bien con mi papá. Te amo. Moisés abrazó y besó a su mujer y a sus hijos y los despidió. Él también iba a extrañar a su esposa, una mujer dispuesta a tomar decisiones difíciles y radicales con tal de hacer lo que había que hacer. Getro, el suegro y protector de Moisés, oyó todas las cosas que Dios había hecho a favor de Moisés. Decidió ir a visitarlo e invitó a Zéfora y a sus dos nietos a que lo acompañaran. Pronto, todos iban de camino en dirección al monte Sinaí, donde Dios confirmó el pacto con su pueblo y además les dio los diez mandamientos. Cuando Moisés se enteró de la visita de su suegro y su familia, salió para recibirlos y ubicarlos en un lugar cerca de su tienda de campaña. Mientras los dos hombres conversaban de todo lo que Dios había hecho y cómo los había llevado hasta allí, Gersón y Eliezer fueron a conocer a los otros jóvenes y mirar a las chicas del pueblo de Israel. Zéfora, por su parte, conversó con Miriam, la hermana de Moisés. Por fin tenía la oportunidad de conocer a la familia de su esposo. Miriam no parecía tener la misma alegría al conocer a Zéfora. No le dirigió una sola palabra, excepto en respuesta a las preguntas que Zéfora le hacía. Y cuando le contestaba, ni siquiera la miraba. Zéfora se enteró después de que para Miriam y a Aarón, el hecho de que Moisés se hubiera casado con una mujer que no era israelita, lo descalificaba para ser el único receptor y comunicador de la palabra de Dios. Ni siquiera la mencionaban por su nombre. La llamaban Cusita, un calificativo que se les daba a los habitantes de algunas tribus de Madian que vivían cerca de Arabia, o a las mujeres que tenían la piel más oscura que la mayoría de los israelitas. Dios se enojó con Miriam y la castigó con lepra por su manera de socavar el liderazgo de su hermano mayor. Gracias al arrepentimiento de Aarón y a la intercesión de Moisés, el Señor sanó a Miriam después de siete días. Imaginamos que aprendió que debía respetar al líder que Dios había dado al pueblo, e imaginamos que aprendió que la familia del líder debe ser amada y cuidada independientemente de su origen racial. Así, Zéfora terminó como parte del pueblo de Dios, una mujer de diferentes orígenes dentro de un pueblo que nunca habría sido guiado a la libertad por Moisés sin la intervención de ella en un momento decisivo. Varios comentaristas de la Biblia y escritores critican a Zéfora por no haber acompañado a Moisés en el cumplimiento de la misión. Interpretan que ese hecho fue el resultado de las relaciones dañadas entre Moisés y Zéfora al grado de hablar de ella como la esposa inadecuada o la mujer que incorrectamente se opuso a su esposo. Además, la acusan del mal carácter y de hablar de manera inapropiada y grosera a su marido mientras le echaba en cara el haber tenido que cortar a su hijo por causa de él. En esas críticas se puede ver cierto racismo, porque Zéfora no era hebrea y nunca expresa una confesión de fe como otras mujeres de la Biblia que tampoco eran hebreas. El hecho de que cuando Getro y Moisés se reúnen un tiempo después y se habla de la efusividad de Moisés hacia Getro, sin mencionar en absoluto a Zéfora o a sus hijos, es visto como una manera de Moisés de ignorarlos. Ella y sus hijos desaparecen del relato bíblico sin comentarios, pues no se les menciona más en el libro de Éxodo. A nosotros nos parece que tanta dureza hacia Zéfora es más de lo debido. Uno tiene que intentar comprender la cultura patriarcal de los pueblos en esos tiempos. Creemos que Moisés era consciente de los peligros que acarreaban las negociaciones y diálogos con el temperamental y obstinado faraón de Egipto, y por eso decidió proteger a su mujer y a sus hijos enviándolos con su sabio y prominente suegro. También creemos que Zéfora temía al Señor lo suficiente como para obedecerlo, aun cuando al parecer su esposo había desobedecido la orden de Dios. Cuando ella percibió el peligro que corría la vida de Moisés, decidió ponerlos a él y a sus hijos por encima de sus propios intereses, y lo arriesgó todo por salvar la vida de su esposo. Sin duda, ella era una mujer real, relevante y radical, y de su vida podemos aprender ciertas lecciones. Escoger cuidadosamente a los parientes políticos. Alguien ha dicho que cuando uno se casa, lo hace con su cónyuge, pero eso incluye a toda la familia. Algunos miembros de la familia adoptan actitudes diferentes. Unos aceptan la decisión, otros la critican, a otros parece no importarles. Cuando Zéfora y Moisés se casaron, no tenían la menor idea de lo que iba a suceder. Ella siempre estuvo dispuesta a ayudar a su esposo, a cuidar a sus hijos con cariño, a acompañarlo en el cumplimiento de la misión que Dios le había asignado, y su padre fue una fuente de provisión y sabiduría en la vida de Moisés. Pero Zéfora no se ganó la aceptación de sus cuñados hasta que Dios intervino. Unos buenos parientes políticos son una gran bendición. Hoy en día, muchas veces tenemos la oportunidad de conocer a la familia de nuestro amado antes de casarnos. Es bueno, antes de casarse, observar a la familia de nuestro futuro cónyuge para conocer el ambiente en el cual creció y fue formado. Nada garantiza que nuestro cónyuge se guiará por las normas de su familia. Sin embargo, es prudente recordar que una se casa con quien una ama, pero eso incluye a su familia. Obedecer a Dios por encima de todo Aunque Zéfora no era israelita, adoraba al Dios verdadero lo suficiente como para obedecerlo. Era una mujer firme y decidida para hacer lo que era necesario. Aceptó volver con sus hijos a la casa de su padre porque esas fueron las instrucciones de su esposo. A muchas mujeres les cuesta aceptar el lugar que Dios le ha asignado a la mujer en la pirámide familiar. Dios, el esposo, la esposa, los hijos, las familias de ambos. Vivimos en una cultura postmodernista que promueve la individualidad y la libertad para que cada persona haga lo que le gusta, lo que desea y lo que piensa que le conviene más. Por eso, hablar de obediencia a Dios y al esposo suena como algo fuera del contexto cultural de hoy. Sin embargo, nos guste o no, la Biblia presenta el concepto de la obediencia y del rendimiento de cuentas para cada persona y nos ofrece una cadena de amor. De Dios hacia el esposo que lo comparte con su esposa para que llegue a los hijos. Pero Zéfora también nos enseña que cuando el esposo es negligente en el cumplimiento de las instrucciones del Señor, la esposa puede y debe tomar la decisión de obedecer lo que Dios ha mandado. El resultado siempre será el bienestar de la familia. Recordemos que la circuncisión es una ceremonia que consiste en cortar el prepucio o la piel exterior de la punta del pene. De acuerdo con el pacto divino con Abraham, los padres hebreos eran los responsables de mantener esta tradición que significaba que los descendientes del patriarca eran parte del pueblo escogido por Dios. Zéfora toma la iniciativa y circuncida a su hijo con un cuchillo de piedra. Al final, lo que era más importante para Zéfora era la obediencia a Dios por encima de la obediencia a su esposo. Seguir adelante a pesar de la crítica racial o étnica A lo largo de la Biblia, aprendemos que Dios integra a personas de diferentes razas y trasfondos culturales para que sean parte de su pueblo. Zéfora es un ejemplo de esto. Imaginen la ofensa que debe haber sentido cuando Moisés fue confrontado por sus hermanos por haber escogido a una mujer Cusita como esposa. No la criticaron por su comportamiento o por no honrar a Dios. De hecho, el único acto de Zéfora que se registra en la Biblia es uno de obediencia a Dios. Que Dios nos ayude a estar libres de los prejuicios. La crítica de Miriam ha hecho pensar a algunos comentaristas en que la Cusita era otra mujer que Moisés escogió y no una referencia a Zéfora. Sin embargo, no existe evidencia alguna de que Moisés haya tenido más de una esposa. Zéfora fue criticada por ser Cusita y usada como argumento para justificar los celos de Aarón y Miriam contra Moisés. En ese momento, Zéfora guardó silencio. No sabemos cómo se habrá sentido ni si logró perdonar a sus cuñados, pero sabemos que la palabra de Dios nos llama a seguir adelante cuando pasamos por circunstancias parecidas. Las murmuraciones y las quejas han sido y seguirán siendo un problema delante de Dios. No podemos evitar ser criticados por nuestras diferencias raciales, étnicas, culturales, de idioma o físicas, pero podemos guardar silencio y esperar que Dios tome nuestro caso y lo resuelva, enseñándonos a ser felices con nuestras diferencias y las de las demás personas. Moisés era hebreo y Zéfora era madianita. Dos razas y culturas diferentes. La familia de Moisés tuvo problemas para aceptar esa diferencia. ¿Conoce usted a parejas con diferencias de educación, de cultura o de idioma? ¿Qué problemas observa? ¿Qué aconsejaría a dos personas que tienen alguna de estas diferencias y están considerando casarse? Moisés había postergado la obediencia a Dios de circuncidar a uno de sus hijos. Zéfora consideró que había que obedecer al Señor y actuó con decisión. ¿Qué puede hacer una esposa cristiana con un esposo negligente o descuidado en su obediencia al Señor? ¿Cuál debe ser su conducta dadas las circunstancias? Zéfora tuvo que criar a sus hijos Gersón y Eliezer e inculcarles su fe en el Señor mientras su esposo estaba ausente cumpliendo con la misión que Dios le asignó. Algunas esposas de pastores y líderes de la iglesia experimentan el desafío de enseñar la fe a sus hijos mientras sus esposos cumplen con sus tareas religiosas fuera del hogar. Muchas veces esas esposas y sus hijos viven con cierto resentimiento porque la iglesia les roba a su esposo y a su padre. ¿Cómo podemos ayudar a esas mujeres y a sus hijos? Escriba dos ideas que puede poner en práctica inmediatamente. ¿Ha experimentado usted alguna vez el rechazo o la crítica por su raza, etnia o cultura? ¿Cómo respondió? ¿Cómo le gustaría responder la próxima vez que le pase? Ser la esposa de un líder o pastor de la iglesia tiene implicaciones muy demandantes para la mujer y sus hijos. Es cierto que ser la esposa del pastor es un gran privilegio, bendición y honor. Sin embargo, demanda mucha madurez espiritual y una reverencia a la presencia de Dios en la vida del marido. A veces la esposa de un líder llega a ser el blanco de críticas y comentarios crueles por parte de los miembros de la congregación. Escriba algunas maneras de mostrar su apoyo y comprensión hacia la esposa del pastor de su iglesia. Pero el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en Él será condenado. Si te gustó el video, deja tu like. Puedes disfrutar de más audiolibros o echarle un vistazo a los videos con testimonios. Subimos devocionales, películas y más recursos. Todo con el objetivo de que más gente conozca y disfrute la comunicación con Dios. Recuerda, suscríbete e invita a tus amigos a ver este canal.